¡Vámonos mi gente, vámonos! Bueno señores, bienvenido a un nuevo video de tu canal Viajero MVP Hoy, en un nuevo video, vamos, estamos aquí en el balneario comúnmente conocido como Comate de Bayaguana ¡Vamos allá! 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 ¡Eso! ¡Vamos allá! 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 Me tiro! ¿Qué dicen ustedes? ¡Cuántas veces! Cuenta tres! ¡Fuerza! 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 Vintegras aquí Sigue muy bien Gracias por ver el video. Estamos en otro laguito, en otra parte del río Comate, y esta señores, esta es más bajita, más tranquila, fíjense, cristalina, ven ahí, más bajita. Este es más cristalina, ven para allá, ven para allá, seguimos. Seguimos. Gracias. Bueno, señor, Ibai, para aquel lado, pero está acercado, viene para allá. No puedo coger para allá, seguimos grabando. Bueno, cuando se muevan para acá, tienen que venir con las zapatillas, para que no se rebalen, ven para allá. Miren, fácilmente usted se rebala. Ven, ya usted sabe. Cositas buenas, seguimos grabando. Seguimos. ¿Hermes. 3, 1, 2, 1, 8, 9 horas. 10 horas ¿Qué es parecido a usted señorita este río aquí? ¿Qué le ha parecido? Bien Es que el agua está fría señores El agua está frío Ya ustedes saben Seguimos viendo A disfrutar Y una de las maneras de disfrutar Es tirándolo a él Así es que Vamos a juego ¡Vamos! 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 Bueno señor, hemos llegado al final de estos recorridos En el balneario comúnmente conocido como Ecomate Comate Vallaguana, mire que belleza, mire que belleza Totalmente soleado, un día hermoso Un día hermoso Ahora vamos con los puntos positivos y los puntos negativos Lo malo Es que la calle cuando uno viene por aquí está mal Aunque me dijeron que hay otros sitios que dicen que la calle está buena Pero cuando vinimos a un pulvazo duramos mucho Eso es lo malo Bueno, lo malo también otra vez La basura, señores Hay que cuidar nuestro río Miren para allá con ese vaso Entonces si lo grabé Hay sitios donde está un poquito sucio, ¿verdad? Pero se puede mantener la bichita Lo bueno, lo bueno Grande Miren, ustedes han visto en el video ya como lo hemos tirado ahí En esa parte de clavado Y cuando fuimos a salto de Socoa No nos tiramos así Pero aquí Qué chévere, qué chévere Qué chévere, qué chévere Un lugar tranquilo, allá hay música Aquí es más tranquilo en este sitio Aquí es más tranquilo Pero ya usted sabe Se pagan 100 pesos de parqueo Y 100 pesos por persona Cada persona tiene que pagar 100 pesos dominicano Ahí también Se puede traer comida Hay baños Y afuera Ustedes vieron Hay lugares Donde usted puede comprar comida Así que Esto ha sido todo Un lugar Hermoso Que nos invita cada uno de nosotros A explorar la naturaleza De nuestro país Espero que les guste el video Recuerde compartirle like Reviente esa campanita De notificaciones De like Recuerde compartir con sus amigos Y será El próximo video Como decimos Viajaros y se despide Bye, bye Bye Gracias por ver el video.